¿Cómo venía UPyD a introducir esa mayor transparencia también, al igual que ha ocurrido recientemente con el caso de los viajes, en el capítulo en el que creo que ustedes hicieron además propuesta concreta para la ley de transparencia del capítulo de la subvención a los grupos parlamentarios? Absolutamente necesario. Yo creo que la transparencia nunca es un exceso. Demostrado está que cuando la gente conoce, la gente entiende mejor las cosas, para aquellas personas que ya sé que son una minoría, pero las hay, que quieren precisamente beneficiarse de la opacidad, pues les ayuda o les obliga a la transparencia a ser más cautelosos y eso finalmente repercute positivamente en el conjunto de la ciudadanía. Yo creo que el máximo de transparencia, en fin, nunca es negativo, como suelo citar, es el mejor de las curas, el mejor desinfectante es la luz del sol y para la política la transparencia. Señora Partidario, es una gran dirección. Ahora mismo se dice que esa contabilidad interna estará a disposición de la mesa de la Cámara si la mesa de la Cámara lo pidiera, circunstancia que nunca ha ocurrido. A mí me parece que no solamente es que tengamos a disposición de la mesa todas nuestras cuentas, que es absolutamente necesario, parece lógico, sino que deben de ser públicas, o sea, con normalidad, sin que nadie lo pida, como un ejercicio de normalidad. Si es que cuando luego está público es que es mucho mejor, o sea, es que además los ciudadanos descubren que no hay trapacería, o no tanta, y que es una, en todo caso, son actuaciones puntuales. Bueno, y si no son puntuales, pues que se sepa y que se actúe también. Pero no debía de ser una exigencia puntual de que alguien pida y entonces se publique, sino que debía estar publicado con normalidad. Lo mismo que el presupuesto del Congreso de los Diputados, cada vez que se rinde cuentas, que, por cierto, ha empezado en esta legislatura, como ustedes saben, a rendirse cuentas, se lleva el presupuesto a la Cámara, pero con las partidas simplemente nominadas, pero sin detalle. Hemos solicitado siempre por la vida de enmiendas el máximo detalle. Yo creo que, en fin, que estamos aprendiendo y que incluso los más renuentes terminarán cediendo, porque es una demanda de los ciudadanos que tienen toda razón.